Tenemos que anunciar esto, el torneo que se viene, que es un torneo internacional el día 20, justamente 20 de noviembre en el Polideportivo Juan Domingo Riboschi, esto es en Maipú. Se viene un torneo más que lindo para disfrutar en familia, ¿sí? Con la, digo, el solo hecho de llevar un alimento no perecedero ya podés ingresar. Y vamos a hablar con Anael Carrasco, bueno, muchas gracias que es profesor de Kung Fu. Se viene este torneo, vienen de todos lados, muy buenos días. Muy buenos días, bueno, muchas gracias, sí, vienen de todos lados. Es un torneo de artes marciales, para que la gente lo entienda, por ahí hoy en día la serie, como lo que es Cobra Kai, como lo que es las películas de Bruce Lee o Chuck Norris, pueden venir y presenciar realmente lo que es una competencia real, ¿no? En esta competencia se inicia también con los niños, recordemos que el arte marcial, aparte de ser, por decir, un deporte, sí, tiene una línea de formación con los niños, y a los niños les sirve mucho este tipo de enfrentar lo que es una competencia. Existen lo que son las categorías de forma o taolú, que en karate pueden ser las katá, la famosa katá, que tradicionalmente eran formas para poder pelear en Asia, en China, pero también con lo moderno se fue actualizando y se fueron creando formas modernas de Kung Fu, que el nombre es Gushu, para poder competir en las Olimpiadas. Entonces ustedes van a ver destrezas, patadas voladoras, todos saltos con armas, algo muy sorprendente. Y les sigue después la pelea del Kung Fu, que se llama Sanda. Para la gente que no conoce el Sanda, es como el full contact, se le dice el full contact chino, pero que une tres factores, puños como boxeo, se usan piernas, como es el taekwondo, como es el muay thai, y se usan lance como es judo. El Kung Fu tiene los tres factores en una sola pelea. Entonces lo sorprendente va a ser justamente eso, al principio van a estar todos los niños demostrando lo que han aprendido, y casi ya llegando al final de la competencia empiezan las partes profesionales del Kung Fu. Esto comienza a 9.30 de la mañana. 9.30 de la mañana, y bueno, está toda la jornada, todo el día, con un espectáculo muy grande, viene gente de Chile, viene gente de Buenos Aires, de Santiago del Estero, de Córdoba, de La Rioja, bueno, casi de todo el país. Entonces es un evento que no pasó justamente años atrás por pandemia. Recordemos que la pandemia frenaron muchas cosas, y por primera vez en este lugar se va a hacer algo que justamente acá el maestro lo va a comentar, que es la famosa Danza del León y la Danza del Dragón, que son originarios de China, algo muy muy importante y único en la provincia. Bueno, Anael, esperamos que les vaya muy bien. Cada vez más niños realizan artes marciales, esto es importante destacarlo, ¿no? Sí, realizan muchas más artes marciales, importante para los padres saber que esto ayuda a que el niño se forme, que salga un poco de la pantalla, que salga un poco de las redes, y empiece a vivir algo distinto, algo que es muy necesario para la sociedad, lo que es la formación. ¿Cuántas escuelas tenemos, por ejemplo, de Kung Fu o de artes marciales en Mendoza? En Mendoza hay muchas, hay muchas. Organizamos, en el torneo van a haber más de 20 escuelas que van a competir, y van a haber mucha gente, inclusive varias sirven, toda arte marcial sirve, y es lo importante justamente de la sociedad, ¿no? Lo que más necesitamos es eso, la formación. Y el deporte los ayuda a crecer, sin duda. Bueno, Anael, esperamos que les vaya muy bien, muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias a ustedes. Bueno, Anael es el profesor, Anael Carrasco, profesor de Kung Fu, y estamos con el maestro también Germán Bermúdez, que nos va a explicar concretamente la danza del León, porque uno, si le dicen el nombre por allí, no tiene dimensión de qué se trata y de qué estamos hablando. Sí, en sí la danza del León y del Fragón, son dos danzas tradicionales. Las escuelas de artes marciales chinas son las encargadas de hacer estas danzas, no otras personas. Y son dos danzas que se realizan para dar buenos augurios. Esto lo vemos mucho en el barro chino, en el año nuevo chino, en todo lo que es inauguración, todo lo que es hacer algo nuevo. Entonces, eso le damos buenos augurios. En la actualidad, se están haciendo, realizando competencias. Acá en Mendoza va a ser la primera competencia de danza del León. En sí, sería la segunda competencia nacional, porque esto recién está realizándose. Entonces, para nosotros, esto es un desafío, poder organizar este tipo de torneo. En la competencia de León, cada León van dos personas. Eso va acompañado con un equipo de percusión, en donde se toca tambores, platillos y gón. Entonces, el León va haciendo las posturas de Kung Fu a un ritmo. Y el León tiene que buscar un objetivo. Para buscar ese objetivo, tiene que contar una historia. Esa historia se basa en cómo llegar a ese objetivo. Entonces, tiene que pasar, por ejemplo, por un río. El río, hay un puente. El puente es un banco en donde tiene que subirse, saltar. Saltar a una tarima, saltar a las piernas. Saltar y hacer diferentes dificultades. Eso da un puntaje. Y ahí se ve cuál es el equipo ganador. ¿Cuántos equipos va a haber? En sí tenemos ya confirmados ocho equipos. Hay tres equipos que van a venir de Chile. Y vienen gente de San Luis, gente de Buenos Aires, gente de La Pampa. Y de acá en Mendoza tenemos dos equipos que a nosotros nos van a representar. Maestro, muchas gracias y que les vaya muy bien. Muchísimas gracias a ustedes por darnos esta difusión. Que para nosotros esto es muy importante, que esto se vaya de a poco conociendo. Que se vaya conociendo, lo dice el maestro. Si entonces están todos invitados, todos los mendocinos.